Hey que onda soy Diego Lopes y bienvenidos a un nuevo video Seguramente ya por el titulo miniatura portada por todo Saben que este video es de La CQ va a comenzar, bueno si la CQ Pero no es la CQ que ya conocíamos, la CQ No, no se ve La CQ viejito, no la CQ de hace 10, 11 Años, cuanto tiempo Como han pasado los años Si, la CQ nuevo ingreso La CQ nuevo Por fin, al fin llegó El trailer El gran trailer que de repente Yo uno viendo la casa de los famosos Normal, viendo el chismecito Que gala, que virillit, que tacatacataca Pum, la CQ, nos ponen el gran Trailer de la nada, no avisaron No dieron spoilers, el elenco no dijo, Pedro Tampoco dijo, nadie dijo, solo pum Pasó, y los que lo vimos Que top, pero pues si, ya nos dieron el trailer De La CQ nuevo ingreso La CQ 2024 Si, creíamos, estaban los rumores Que en el 2025 salía A los inicios, inicios del 2025 Pero no Ya se confirmó, 100% Que 2024 sale O sea, finales del 2024 No se emocionen tanto Seguramente ya como se dieron cuenta Se percataron Pues me quité la barba Y el bigote Bueno, de hecho ya se ve como que un poquito Que ya va saliendo Porque me crece pues bastante rápido Como que ahí va O sea, me tenía que haber vuelto a rasurar O sea, por mi cumpleaños Cumplí años el 16 de septiembre ¿Me felicitaste? No, muy mal Felicítame ahorita en comentarios El 16 de septiembre fue mi cumpleaños Así que felicítame Bueno, me rasuré porque dije Güey, cumpleaños O sea, me hago más viejo Pero si me quito la barba Me hago más joven Entonces Pues me la quité Entonces Así se ve Como que tenía granos Granos escondidos Abajo de la barba Pero ustedes que dicen También comenten eso Te ves mejor con barba Sin barba De las dos De ninguna ¿Cómo ustedes ven que me veo mejor? ¿Con barba? ¿Sin barba? ¿Bigote? ¿No? ¿Sí? No, ajá Comentenlo Quiero leerlos A ver Ajá, lo estoy leyendo ¿Ya estás comentando? Solo me estás viendo Comenta Ok, ahí está Bueno Ajá Barba, bigote Eso era algo Un dato importante No sé si dejármelo O sea, quítármelo otra vez Lo poquito que hay O ya dejármelo Y que esté como siempre No lo sé También comenten También ustedes ¿Cómo ven? Pero bueno A lo que vinieron A lo importante La Seku Por fin llegó el tráiler Y aquí lo vamos a ver Analizar Los personajes Eh Roque Jenny O sea Qué locura Qué locura La Seku regresa ¡Woo! Bienvenidos a la Seku Ya hemos regresado Las vacaciones Han sido genial Para, papa, para, papa Han pasado Casi más de 11 años Pues sí, regresó a la Seku Quienes regresan oficialmente Es Jenny Pero bueno Jenny en un cuadro En una foto nada más Y Roque Roque sí Como el de intendencia El que limpia El que ahí anda Recordemos que Roque Repetía años Porque nunca pasaba año Entonces a lo mejor Ahí se quedó para siempre No lo sabemos Pero ahí sigue Roque Luis Fernando Ceballos Sí sigue en la Seku 2024 Un gran, un gran, un gran Rumor Es que Javier Lazuara O sea, Monche Monche, Monche Regrese a la Seku Por lo menos A lo mejor en un capítulo 2 Por ahí Porque Él ha sido el único Que, o sea Por ejemplo Yo subí el tráiler El tráiler a mis redes sociales Él le dio like Él ha comentado Me gustó el tráiler De la Seku No sé qué Ya vi que está El cachazapes de Roque ¿Saben? Como que Javier Lazuara Es el único que ha estado Mira, ataca, ataca Bueno, obviamente Roque Pero Roque sí está 100% Entonces Gran rumor fuerte De que Javier Lazuara Regrese como Monche En alguno que otro capítulo De la Seku 2024 Bueno, ya Mucho blablabla Mucho parloteo, Diego Vamos a lo que vinieron El tráiler El gran tráiler De la Seku Pues todo va iniciando Este bonito tráiler Con, nada más y nada menos Que justo Con el cuadro Bueno, es cierto Primero inicia Con el director Que nunca se le ve la cara Que la cara es un misterio De hecho Tiene un cuadro El director De Jenny y Dani Que gran momento Que gran momento Ver al director Que en su escritorio Tiene a Dani y a Jenny Pues habla Y dice que la Seku No sé qué No sé qué Pero Hay un paneo Hay una toma Muy linda Que está Una foto De cuando fue lo del Teletón y esto Y están los de la Seku Pero ya un poquito más grandes Están ahí Hay una foto de ellos Y ya Ahí empieza Se va la toma Hacia el pasillo Y ahora sí empezamos A ver a los personajes nuevos Tenemos a Sofía Que se enamora del nuevo Que el nuevo se llama Kike Si no mal recuerdo Se llama Kike el nuevo Y le dice Ay Me encantas O algo así Y él como de qué Y él digo ¿Cantas? ¿Tú cantas? Y él este qué Y llega Un como intento De Roque Ángel Creo Así como de ¿Cómo ves a mi novia? Y ella Wey Stop Soy tu ex novia Y así va empezando Todo este rollo Vemos a los personajes nuevos Personajes viejos Como Roque Me encantó Me encantó Pero siento como que le falta algo Algo No sé No sé Como que No sé Si ustedes quieren ver el trailer El trailer completito Se los dejo Por aquí En mi Instagram En mi canal de difusión Me encuentran como Diego Lops Diego L-O-P-P-Z Por aquí Por derechos de autor Por derechos de Televisa Y todo esto No se los puedo mostrar aquí Porque pues Televisa me dice Hermano Eso es mío Ese es mi dinero Ese es mi joyita Y si es cierto Pues es de ellos Yo solo hablo de eso Me gusta la CQ Y ahí quedó ¿No? Pero pues si quieren ver el trailer Completito Aquí en mi canal de difusión O igual normal ahí O sea Instagram Instagram como real O Instagram canal de difusión Diego Lops Diego L-O-P-Z Mi canal de difusión es Only Lops Ahí lo ven Ahí lo ven Completito Pero pues si Como ya les dije Salió de la nada Estábamos viendo La casa de los famosos Y pum Trailer de la secu Pues si Oigan miren Aquí vamos a hablar también De algunos personajes Que son parecidos Como Monche Como Monche Hay uno que es casi Su clon Su gemelo La ropa Lo medio teto Saben Como que esa onda Es bastante igual Monche A este nuevo personaje No sabemos exactamente Como se llama El personaje Pero aquí Aquí están Miren Las comparaciones Monche Este Brody Ajá También también Pude notar Que nos van a dar Como una tipo Clara Clara Licona Ale Müller Hermosa preciosa Era mi crush Mucho tiempo Crush de la vida Ale Müller Este Clara Licona Pero ya versión Como popular O sea Clara Licona No tan como de Ay soy muy buena Amo a los animales No esta es como una Esta es como una Clara actual Esta es como una Clara Cool Topsita Me gusta de que Ser porrista también No solo Jenny Ajá Entonces aquí tenemos Como a la Clara Se podrá decir Con la nueva Ahí esta Clara La vieja Y la nueva Ay que fuerte decir La vieja Obviamente la que si es Clon La que si es igualita Que hasta incluso Ella menciona a Jenny Pues es Jenny La Jenny Güera Top Focus De antes Y la Jenny De ahora Pues de hecho En un momento Del trailer Dice Nuestro himno Que de los perros parados Que nos fundó Jenny Y hay un cuadro De Jenny Jenny acá Bien top Bien perrita Ella Pues nada Eso Hablan de Jenny Hay un cuadro de Jenny Y hacen como un tipo No se Canto De los perros parados Y ahí dicen Focus Focus No se que Taca Taca Jenny la mas top No se algo así Pero ajá Otro también Que es como muy igual Pero este si es como Versión rara Hasta parece como Versión ochentera Beto Beto El teto El listo El nerd El ajá Es este Y es este Ahí están Beto Si esta la comparación Osea como que este Les hicieron mas Teto Osea como que este Les hicieron mas así No se Saben de hecho Como que analizando un poquito A lo mejor El El trailer Toda esta onda De alguna forma No se como lo vayan a hacer Porque Nunca vi ningún celular Saben Nunca vi un Samsung Un smartphone Un iphone Nada Saben No se si esta vez Como que lo quieran hacer Como tipo Ochentero Como alguna cosa justo Como ochentera Como antiguo Porque también la ropa Osea la ropa se ve cool Pero de algunos personajes Se ve como Antigua No actualizada Entonces no se si lo quieran hacer Como De cierta época anterior O si actual O si actual Y en el trailer No hay celulares nada mas Ni nada No se No se Quiero saber sus comentarios También de eso De eso Porque también lo noté Y dije Ah Que dices Y obviamente vamos con Roque Pues Roque joven Y ahora Roque Pues adulto Porque no es un señor todavía Es adulto Simplemente Roque Roque Pues si Regresa Roque El único 100% confirmado Oficial es Roque El que regresa De los de antes a ahorita Es Roque Como el de intendencia El que barre El que limpia Ajá Que ahora Será buleador todavía Será bueno Será malo Será íntimo De los profesores Habrán profesores De la CQ Osea de que No se De los de antes a ahorita O de que no se Dani Focus Será maestra No se No se No se No se Pero pues Ahí se los dejo De tarea a ustedes Aquí les voy a poner Como una tipo Comparativa De algunos personajes Que se parecen Y a lo mejor A unos que no Pero todos los viejos Y todos los nuevos Para que los vean A detalle También de hecho Si se dan cuenta Viendo el trailer Como que se podrá decir Que en esta versión Como que en este mundo Como que en este universo En este multiverso No se como decirlo Ángel y Jenny Si están juntos Porque el que se parece A Ángel Está con Jenny La que se parece A Jenny Está con Ángel Bueno Los como Ángel Y Jenny Están juntos Son novios Y la que es como Clara Es la ex Aparte si se dan cuenta Es también como un poquito De la mano De la historia de antes En la historia De la CQ De antes De hace años Era una onda Como Sé que mucha gente Está viendo estos videos De la CQ Y que está pasando Y lo nuevo Si quieres saber Justamente todo lo nuevo Lo viejo de la CQ La CQ Nuevo ingreso La CQ de antes Suscríbete Es total y completamente gratis Suscríbete en el botón rojo TikTok me avisa Que ustedes ven Ven, ven, ven Muchos los videos Gracias Pero deja tu buen like También suscríbete Que es gratis No te cobra nada Solo suscribirte Y tendrás más información Más contenido Y activa la campanita Tiki tiki Porque te avisa más fácil De que Oh Diego subió un nuevo video De la CQ Diego subió un nuevo video De esto Del otro Mucho contenido Mucho entretenimiento Para ti Y es gratis O sea De verdad Veanlo Deja tu buen like Coméntalo Suscríbete Que es gratis Y eso es todo Lo que iba a decir Pero seguimos Con esta versión nueva Entonces Si se dan cuenta En la historia anterior Que tenía la CQ Era que llegaba De nuevo ingreso Clara Era la nueva Y todos como de Wow Que hermosa Que preciosa Todos se enamoraban De la nueva Y ahora es lo mismo Pero con un chico Con un hombre Ahora es Kike Es el que llega Güerito Ahí guapillo Se ve lindo Y Sophie Que es la tipo Como Clara La porrista Se enamora de él Porque es el nuevo Pero aquí Él como malo Se podrá decir Que es el nuevo ángel Es como de No me gusta que mi ex Ah no Él dice No me gusta que mi novia Este con otro Y la novia actual Que es como tipo Jenny Le dice Es tu ex Yo soy la nueva Güey O sea Agarra la onda Pero pues si Esto es lo que tenemos De la CQ Nuevo ingreso Déjame en tus comentarios Que piensas Te gusta la idea Te gusta lo nuevo Extrañas lo viejo Porque yo si extraño lo viejo Por favor Mínimo que nos pongan Tres personajes de los viejos O sea Ya tenemos a Roque confirmado Pónganos a Monche Pónganos a Jenny No sé No sé No sé No sé No sé Sabemos que está complicado Porque algunos Ya no están en este mundo De la actuación Clara Bueno Claro Más bien Ale Müller Estaba muy 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 En la actuación todavía Pero de repente La dejamos de ver No sé qué pasó ahí Ale Müller Llámame Ale Müller Lo sigo amando Sigue siendo mi crush De la vida Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Mis redes sociales Hasta el final del video Y todos los links En cajita de descripción Vayan a mis redes sociales Porque ahí está todo Pues el trailer completito Y más cosas que por ahí Les publico Así que Bye Y nos vemos en un próximo Secu video Bye bye Woohoo